Carlos José Domínguez Paul, acusado de no dar pensión para sus hijos, manifestó que no tiene dinero, ya que debe mantener a dos familias. Su ex pareja, Areima Puc Ake, le reclama cerca de 45 mil pesos. En el juzgado primero penal, Jorge Alejandro Villanueva Selem, alias Niño Mágico, y Rodrigo Israel Canto Campo, alias Mariachi, fueron detenidos por haber robado en una escuela del centro. Ellos niegan los cargos argumentando que la policía fue la que armó la escena. En el juzgado segundo penal, Sergio Nahal prefirió que su hijo, Santos Humberto, siga en prisión a pagar la fianza que se le fijó. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García.